Niños, ¿dónde son para aquello? ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah, bueno! ¿Qué es el malvado de la astilla? ¿Dónde iba a nuestro mundo? ¿Ya? ¿Por qué? ¡Bienvenidos! Hoy tenemos una amcadistía sumamente especial Agradecerles a ustedes por la ciudad más Que le traer a sus niños Donde mi amor puede gustar Y donde son amados profundamente Por aquel que les ha dado la vida Dejad que los niños vengan a mí Dice Jesús Y hoy ustedes traen a sus hijos A la presencia de Jesús Vamos a ponernos en pie Y vamos a cantar con alegría Porque vamos a recibir A estos niños y niñas Acompañados de su cura párrafa Padre Fernando Másquez Por favor participemos Todos cantando alegremente En este día especial En este día de la santa Que es tiempo Milo día del Señor Nos ayudamos con las palmas Y cantamos más Bienvenidos a las palmas Bienvenidos a las palmas Bienvenidos a las palmas El Señor No nos campanamos Los que caminan con la vida ¡Vamos a cantarnos! 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 ¡Vamos a cantarnos!